El centro tiene el área de Silva, de Rolín por atrás termina agarrando la pelota de Lantica con el ex hombre de nuevo a Chicago, gran arquero que tiene Argentino Junior. Le pregunto Carpelo, ¿qué pasó con el arquero venezolano que tiene Argentino? ¿No ha tenido en cuenta? Hoy esta fecha va a volver a concentrar, pues luego en las últimas eliminatorias donde... Se vio el Argentino, se ha vuelto en voz, se viene con la pelota en lazo, el centro trae el gol de Argentino. ¡Gol! 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 Argentino Junior, de Vichito de la Paternal. En 16 minutos de este primer tiempo lo sufre Guillermo Barros, el criado. ¿Y por qué lo sufre? Porque hay gol de Argentina, una ligada, barra, ganaderazo. El centro atrás, y finalmente Carlos Bueno que ingresó en este segundo tiempo. En 16 minutos pone las cosas, 1-0 para el bicho de la Pata del Mar, 1-0 para Argentinos, Argentinos Juniors, 1, Boca 0. ¿Y cuánto decíamos que se iba a tener de importancia el ingreso de Carlos Bueno? Demasiado diría yo, porque generó peso dentro del área, incomodó a los entranes de Boca sin la pelota, ocupando espacio, llevándose la marca, y claramente cuando viene este centro, que fue preciso de Damián Batallini del costado derecho, vino a la pierna. A la pierna más hábil de Carlos Bueno que definió ante la salida de Estara, le cambió el palo. Cuando venía para la derecha se le acusó a la izquierda, y Argentinos de manera merecida, de manera justa empieza a sellar la historia, empieza ganando 1-0 de local. Último minuto, 50 segundos, finales de juego, lo sufre Guillermo Barros Esquiloto, lo sufre Sanzotti, se levanta el público aquí en la paternal, se viene igualmente con la pelota a Boca, pero está para Chico que la mete hacia adelante para que vaya, por rejón que no puede, nuevamente la pelota le queda a Rolín, pide el lado del banco de su frente, se va a terminar, va a ganar Argentinos, que quiere quedarse en primera división, de la mano de Sanzotti, de la mano del Pochinsúa, por ahora lo está ganando, último segundo de juego, 30 segundos finales, para ser exacto, el centro que viene al área a buscarla, va a Venegas, cabezazo, le queda el hombre de Boca, le queda el tucco para eso que viene, le queda el arco, pide el mano, no se le da, se queda nuevamente el hombre de Boca, que la va a tirar, hace un try como hacen los Pumas, con una conversión, mejor dicho, señoras y señores, piden la hora, piden el final, hay un hombre caído argentino, va a ser victoria del bicho Colorado Sánchez. Y que claramente, si hablamos de merecimiento el fútbol por ahí, no lo tiene como un argumento dentro del diccionario, pero que se puede entender que por ahí los equipos a veces, buscan con lo que puede, y este es un claro ejemplo de lo que fue Argentinos Junior, no tenía las armas necesarias como para jugarle de igual a igual a Boca, pero en el mano a mano, en el ida y vuelta que por ahí se producía dentro del encuentro, Argentinos Junior fue un poquito más inteligente, y en esa mínima diferencia encuentra abrir el marcador, desde ahí en más se dieron matices del encuentro, pero lo cierto es que Argentinos Junior gana un partido clave, en el momento clave y en el momento justo del encuentro, cuando mejor asentaba el conjunto de Sanzotti dentro de la cancha, para abrir el marcador y marcar la diferencia.